Hola, hoy hablaremos de los videojuegos. Bueno, los videojuegos, pues, son de la mente. Bueno, eso sí, pero son divertidos, ¿no? Aunque nos hacen agresivos, como Resident Evil. Es un juego muy poca madre, ¿no? Pero, pues, nos daña. Pero el chiste es divertirnos, ¿no? Algún día nos vamos a morir y tenemos que morir divertidos. Y miren, otra vez aquí viene Yael. Va a hacer otro video con nosotros. Ven, por favor, Yael. Hola, ¿qué? Miren, hará otro video. También Samuelito, él es otro niño. Miren, vean. Hola. Ahora Samuel hará el video con nosotros. Bueno, pues, no lo harán porque tienen que ir a dormir aparte. Y ya está. Un poco tarde, sí aún para ellos. Este, pero ya hablan en serio. Los videojuegos. Los videojuegos. Hablamos de Resident Evil o el Halo. Halo es un juego que se ha puesto de moda. Halo Reach, Halo 3, Halo DS. ¡Ay, no mami! ¡Me muero! ¡Me muero! Bueno, esos Halos son muy, muy buenos juegos. Aprendan de esos juegos, chavos. No, no es cierto. Y Nefor Speed. Pero ya, hablando en serio. Los videojuegos son los, lo que más nos divierte, ¿no? La buena onda. Y pues... Los videojuegos es lo que no nos permiten jugar nuestros papás porque dicen que se nos va a dañar el cerebro. Y que luego no se da mucho de mamás, ¿no? En los exámenes. Bueno, pues yo no. Yo sé que no me apunto tres. Y eso que soy muy, muy juguetón con los videojuegos. Yo también. Y nunca estudio en los exámenes y siempre saco bien. Yo también. Eso es lo bueno. ¿Quién juega a Tequino Fighter? Todos los güeyes que no tienen nada que hacer. Y siempre se salen de la escuela y se van a jugar maquinitas, así como yo siempre. Bueno, ya hablan en serio. Los videojuegos son lo mejor. Y siempre nos tenemos que divertir, ¿no? Sí. Porque... Porque es muy bueno jugar, pero tampoco tan excesivo, ¿no? Una semana, ¿no? Una semana está bien. Aparte... Lo recomendamos, una semana. Jugar una semana con una megapantalla o preferible en la computadora bien de cerca. Es mejor. Y hablan también otro tema. La Navidad. Lo que es lo peor de la Navidad. Los... Lo peor es el nacimiento. Es donde se pone como genito, animalitos, monitos, chelina, dios. Los animalitos son como de este abuelo. Sí. Los monitos son como de este abuelo. Les vamos a traer para el otro video. Vamos a hablar de carros. Así de este abuelo. Pero el niño de Dios es... Es de este tamaño. ¡Es así! Bueno, el niño de Dios es un gigante. Nació peinado, con pañal. No, no mames, ¿no? ¿Cómo van a ser un niño peinado y con pañal, no? No me vengas con esas mamadas. ¿Cuándo has visto un niño que nazca con... Peinado y con pañal? Peinado de José, José. ¿Yo? Ay, este güey se contraboja y le salió un pedo al güey. Mira, pero por lo menos tengo mucho. Bueno, ya, en serio. La Navidad es la época que más nos gusta a algunos, ¿no? Porque nos regalan cosas. La pasamos de familia. Pero hay veces que, no manches, no nos regalan ni más, o nos regalan pura ropa. Imagínate, ¿qué van a decir en la escuela? No manes. ¿Te das de cuenta? Tu amigo va a llegar con un celular súper chingón, ¿no? ¿Y tú? Con un chicharrón. Con un suéter. O con una camisa. ¿Qué te van a decir en la escuela? Con un teléfono chicharrón de 200 pesos. Y sí, y tú cállate, por favor. Bueno, les pondremos una canción, pero espero y les guste. Ahí viene Esteban. ¿No te regañes, Esteban? No, nos vamos a subir, ¿eh? No es de chida. Sean malos, niño. Y jueguen una semana completa Xbox 3. Les digan que es tarea. Y van a ver que se las dejan de volar. Bueno, esta es otra canción, espero que les guste mucho. Esta la demora un tiempo. Y yo lo que quieras por partir contigo un rato. No te corribas y te te lo acabo la noche. Porque te demoras. Sé que quieres. Se te nota. Al hablarme, al hablarme. Vale, échale un tío. Ah, no me vean, por favor. Échale un tío. Ok. Es una de basura. Es una de basura. Es una de basura. No, yo no quiero pelear. Bueno, esta es otra canción que nos ha gustado mucho. Bueno, a mis compañeros les ha gustado mucho. Este, bueno, gracias. Vamos a tocarla ingrata. Ay, no nos gusta. Cámbiale. Ay, cállate. Tómate. Está fea, ¿verdad? Está. No me digas, me la chujo. ¡Vos! No, no, no. Ahí, ahí. ¡Ya, ya, ya! ¿Entonces? Ya, ya, ya. Miren, esta es otra canción que... No pasa nada, pero está chido. Bueno, esto es todo en el video. Espero les haya aguantado. El ciberñeño se murió. No es cierto. Se fue a Oaxaca. Porque es bien pinche Oaxaca. Gracias.